Estoy contento con el primer día, es un momento difícil, que bueno, nos tenemos a acostumbrar, pero lo importante es que volvimos a entrenar, volvimos a estar con los compañeros. Contento y feliz de estar en mi casa. Fue como volver a empezar, empezar de cero, pero estoy muy contento. Esperemos poder seguir de la mejor manera, con todos los cuidados necesarios para poder seguir entrenando y que podamos empezar el torneo lo más pronto posible. Un abrazo grande a todos. Todo muy lindo, muy organizado. Desde que entramos nos damos la temperatura y nos sacan sangre de un dedo que en 15 minutos no hablo de resultado. Hacemos un proceso de sanitizante con los botines y todo, y de ahí nos vamos a las canchas, que la verdad que estaban en un muy lindo estado, estaban hermosas. Pudimos entrenar de 10, así que nada, estamos volviendo a poco y muy contentos. Gracias a Dios tenemos estas instalaciones lindas, en las cuales para disfrutar, grandes. Nos encontramos acá, tanto dirigentes, cuerpo técnico y empleados. Todos unidos porque tengamos un objetivo de poder volver, que la salud en el país mejore y darle para adelante con este proyecto y esperemos el inicio del torneo.